El bravucón deja de ser bravucón, cuando el humilde deja ser humilde No te confundas Nos tocó tomar el control Esta vez en el Junte Poy, 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 Poyito Mix Puto alto DJ Zota Tómame papito, mi desciende, mi flow Yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por mí Yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por mí Yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por mí Yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por mí ¿Dónde está lo que fuma Marihuana? ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Tome más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlo ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Tome más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlo Poy, 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 Pollito Mix DJ Soda La gorda quiere esto más lento Lento, látigo, lento Látigo, lento Poy, 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 Pollito Mix DJ Soda Lento, látigo, chondza Poy, 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 Pollito Mix Conectivo de Benchilos Cruz Uto alto DJ Soda Audio Mix Lento, a Gib and Blue